¿Estás muy gordo o estás muy flaco? Lo que le dices a tu hijo puede marcarlo para siempre, porque esas palabras se convierten en su propia voz interior, para bien o para mal. Hola, soy Adriana Briseño, soy psicóloga y en este video te voy a decir 5 frases que nunca debes decirle a tus hijos, pues podrían dañar su autoestima y convertirlos en pequeños inseguros y llenos de miedo. No seas dramático. Lo que realmente le dices a tu hijo con esto es que sus emociones no valen, que no tiene derecho a sentir lo que siente o que a ti no te importa lo que está pasando. Tampoco lo ignores ni le digas que está exagerando, pues le enseñarás a no expresar sus emociones y no sentirá confianza de contarte si le pasa algo malo en la escuela o si alguien quiere hacerle daño. ¿Estás muy gordo o estás muy flaco? Señalar el cuerpo de tus hijos puede traerles muchísimas inseguridades. No importa si es de broma o si lo haces con la intención de ayudarlo. En lugar de juzgarlo o criticar su aspecto, como padre puedes ayudarlo a mejorar sus hábitos de alimentación y actividad física. Recuerda que los buenos o malos hábitos se enseñan. Así que la mejor manera de ayudar a tu hijo a no tener sobrepeso o a no tener bajo peso es ofreciéndole comida saludable y poniéndole el ejemplo. Esta frase puede hacer a tu hijo sentir como una carga. Además, el amor y el apoyo es algo que debemos darles por el simple hecho de ser sus padres. No es algo que debas echarle en cara por cualquier cosa. Esto puede provocar frustración y resentimiento y podría crecer como un niño que busque agradar a los demás y que no piensa por sí mismo. Ojalá te parecieras más a tu hermano o hermana. Comparar a tu hijo con sus hermanos, primos o amigos puede dañar su autoestima para siempre. Recuerda que cada niño es único, así que por favor no te enfoques solo en las cosas que tu hijo puede mejorar. Enfócate en sus cualidades y lo que hace bien. Si lo comparas todo el tiempo, le enseñarás a tu hijo a competir por tu amor y tu atención siempre, lo cual puede causarle muchas inseguridades a futuro. Pensará que debes ser como otros para ser amado. Así me criaron a mí y salí bien. Cuidado. Si has dicho esta frase, quiere decir que estás repitiendo las mismas conductas de tus padres. Y ponte a pensar un momento cómo te sentiste tú cuando eras pequeño. Esta mentalidad cerrada puede enseñarle a tu hijo que no será escuchado o que sus ideas y sus sentimientos no valen. Recuerda que la crianza va cambiando con el tiempo y es nuestra tarea como padres mejorar la forma como nos enseñaron para no cometer los mismos errores. Por favor, platícame en los comentarios si alguna vez has dicho estas frases o si alguna de ellas te marcó cuando eras niño. Y comparte este video con todas las mamás y papás que conozcas, pues es nuestra responsabilidad como padres darles a nuestros hijos una infancia feliz, escucharlos y amarlos incondicionalmente. Yo soy Adriana Briseño y los veo en el siguiente video. Bye. Bye.